Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados SA San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Sandra Mendoza, senadora nacional, partido justicialista. Se refirió a la denuncia contra el expresidente Fernández. Maya Martínez, legisladora provincial, partido justicialista. Habló de la denuncia por violencia contra Alberto Fernández. Eduardo Verón Guerra, legislador provincial, Fuerza Republicana. Rechazó la actitud del expresidente contra su esposa. Patricio Adorno, politólogo. Analizó políticamente la denuncia contra Alberto Fernández. Ministerio de Educación, protesta de trabajadores autos convocados. Denuncian despidos arbitrarios en el ministerio. Osvaldo Jaldo, gobernador. Pidió a UTA mantener los colectivos funcionando. Padre Juan Andrés Cabaleiro, Templo San Cayetano. Se celebra el Día del Patrono del Pan y del Trabajo. Templo San Cayetano, testimonio de los fieles. Cientos de fieles se acercaron a pedir y agradecer al santo. Día de San Cayetano, actividades de la UTEP. Pidieron por paz, pan y trabajo al santo y al gobierno. La senadora nacional, Sandra Mendoza, dio su punto de vista sobre la acusación en contra de Alberto Fernández. Dijo que la sorprendió la actitud del expresidente de la nación. Me afectó mucho porque no lo tenía Alberto Fernández de esa manera. Igual tampoco no soy quien para juzgar. La justicia se está encargando de eso. Pero sí me solidarizo con Fabiola. Como mujer, creo que ninguna mujer, ni ella, ni ninguna mujer merece ser maltratada. Así que ojalá esto se aclare y tenga que pagar quien tenga que pagar. Pero esto, la verdad que yo no me afectó porque lo conozco a Alberto. Traté muchas veces con él, nunca me hubiera imaginado, ni tampoco lo percibí, un hombre violento. Así que la verdad que, bueno, ojalá la justicia pronto aclare todo esto. Y que, bueno, pague el que tenga que pagar. En la legislatura tucumana, legisladores de la oposición y del oficialismo dieron su opinión sobre los hechos de violencia en los que está involucrado el expresidente Alberto Fernández. La verdad que todavía no tenemos algo que, una sentencia al respecto. Así que no puedo hablar... Pero hay una denuncia de la señora. Hay una denuncia, pero hasta que eso no se compruebe sigue siendo denuncia. Es decir que no hay discusión en este tema. Lo toman como naturalmente. Siempre apunto a defender los derechos de las mujeres. Siempre que las denuncias sean reales. Porque ahí entramos también a otro tipo de cuestión. Y en la defensa de la niñez cuando hacen también denuncias falsas a las mujeres. Así que hay que esperar que esa denuncia avance. Y ver de qué se trata, si es real, si no es real. Y todo lo que corresponde por consiguir. Terrible tristeza primero. Por lo que una mujer tuvo que padecer con la primera magistratura del país. Tristeza porque somos noticia en el mundo que un presidente golpeaba a su esposa. Tristeza por los argentinos. Porque los argentinos no nos merecemos estar en las tapas mundiales de todos los diarios por un hecho de eso. Y después la hipocresía en persona. Porque un presidente que se llenaba la boca en la tribuna hablando del feminismo y qué sé yo. Pero resulta que la violencia intrafamiliar estaba presente en su casa. Y hay que estar muy atento a esto. Y ojalá que la justicia actúe como debe actuar con todo el peso de la ley. Porque la violencia es violencia en todos lados. Más cuando se trata de personajes que son el presidente de una nación. Entonces quien tiene que dar ejemplo. Quien tiene que preservar a la familia. Quien tiene que preservar a la mujer. Entonces son todos hechos que hay que tomar nota. Y ojalá como le digo la justicia actúe como debe actuar. Sobre la acusación que se realizó en contra de Alberto Fernández por violencia de género. Hoy el politólogo tucumano Patricio Adorno habló. Sobre cuestiones relacionadas a la moral. Pero también a lo político. En hechos como este. Es muy probable que antes de tener una condena judicial. Nosotros tengamos ya una determinación por parte de la ciudadanía. En función de lo que perciben o no del expresidente de la nación. Son cuestiones que vamos a tener que ver con el correr de las semanas. Hoy por el momento está en el centro del ojo del huracán. Y hay que ver cómo eso sigue desenvolviéndose. Pero ahora otra vez vuelve a pesar en las redes sociales y el ciberespan. Las redes sociales se transformaron en un actor central. Por lo menos en la política argentina desde el año 2015. Cuando Mauricio Macri ganó la presidencia de la nación. Acompañado de un equipo técnico que hacía gala de ser los amos y señores de las redes sociales. Y el último presidente de la nación, Javier Milei. Forma parte de este mismo ecosistema que le da enorme trascendencia e importancia. A su repercusión mediática y a su repercusión en las redes. Lo que sucede con Alberto Fernández, ¿se lo tiene que leer como un hecho social, personal o como un hecho político? Por su figura de expresidente de la nación no deja de ser un hecho político irrelevante. También porque hoy en este momento concreto del gobierno de Javier Milei. Es importante que la centralidad de la atención pública no esté puesta y no esté presionando la coyuntura económica. Y a su principal fusible económico que es el ministro de economía Luis Toto Caputo. Porque le da tiempo y le da margen de maniobra para tomar decisiones que de otro modo estarían en el centro de la escena. Cada segundo, cada día que pase en el que el gobierno nacional y sus medidas no estén en el foco de atención de la prensa y de la opinión pública. Es un día que ganan para tratar de seguir avanzando en el rumbo que se plantearon. Trabajadores autoconvocados del Ministerio de Salud se reunieron ante casa de gobierno para protestar ante lo que ellos consideran son despidos arbitrarios e injustos por parte del ministerio. Bueno, nosotros somos trabajadores autoconvocados de la educación y estamos reclamando porque ha habido 100 despidos, 100 despidos injustificados y estamos pidiendo la reincorporación inmediata y que cesen los despidos. No podíamos creer, hemos sido notificados en el receso de julio que estamos siendo despedidos del Ministerio de Educación. Remarco la palabra despido porque es eso, si bien la ministra en los distintos medios dice que no son despidos ni cese, sino que está poniendo en reglamentación las leyes, pero son despidos porque nosotros con el Ministerio de Educación tenemos una relación laboral en muchos casos de hace más de 10 años y bueno, estamos siendo despedidos. Mirá, hay diversas funciones, en mi caso yo soy tutor facilitador del programa Orquestas y Coros, tenemos personal administrativo de terminalidad educativa, tenemos auxiliares de escuelas en Alberdi y Concepción, tenemos gente del SASE, tenemos gente de Oficina de Derechos Humanos. En primer lugar que nos reincorporen a todos los despedidos y las despedidas, que cesen los despidos, por favor, queremos una instancia de diálogo con la ministra en la cual revea esta situación y bueno, nosotros podamos volver a cumplir nuestras tareas, tareas que entre paréntesis las seguimos realizando, pero bueno, que cesen las resoluciones estas de despido y que no haya más, por favor. Jaldo instó a las partes a la búsqueda de una solución en el conflicto del transporte público de pasajeros para garantizar esos servicios. El tema de UTA es un conflicto si bien privado, pero tiene que ver fundamentalmente con un servicio público, yo diría un servicio esencial, donde todos los días más de 600.000 tucumanos se trasladan en esos colectivos, por eso el Estado, la provincia, viene de alguna manera aportando para que ese servicio se lo pueda prestar y a nosotros nos gustaría que no solo se lo pueda prestar, sino que se le pueda dar una mayor calidad de servicio al usuario, porque el gobierno de la provincia está haciendo un gran aporte económico y en ese sentido también nobleza obliga. Hoy ese servicio esencial tiene casi 3.000 empleados que trabajan ahí, 3.000 empleados son 3.000 familias que dependen de esa actividad y si nosotros queremos dimensionar lo que son 3.000 trabajadores, yo siempre digo, es el equivalente a 3 ingenios de la provincia de Tucumán, por eso también tenemos que cuidar la fuente laboral de esa gente y es por eso que interviene, intercede y acompaña el gobierno de la provincia. Si ustedes me preguntan a hoy, hoy el servicio es normal, ayer he recibido a las autoridades de UTA, le he pedido que estemos a la altura de las circunstancias, que podemos discutir todo lo que sea necesario, pero con los colectivos andando, prestando el servicio. En esa situación el gobierno puede escuchar, el gobierno puede de alguna manera ver cómo puede apoyar a solucionar el conflicto. Ahora, en lo que no vamos a permitir ningún tipo de medida de fuerza que realmente complique a los pasajeros y que deje sin servicio a los tucumanos. Si los colectivos no andan, las escuelas se cierran, si los colectivos no andan, mucha gente no va a trabajar y pierde el día o tiene que tomar un transporte alternativo que le sale mucho más caro. Si los colectivos no andan, los comercios, yo diría, casi se cierran, venden menos y casi se cierran. O sea, que el daño directo e indirecto que se hace con un paro de colectivo es muy importante en la provincia de Tucumán. Así que los empresarios, también los afiliados a UTA y el gobierno de la provincia tienen que hacer los esfuerzos para que se llegue a un acuerdo y el servicio se lo siga prestando con normalidad. Los 7 de agosto de cada año se conmemora el Día de San Cayetano en honor al patrono del pan y el trabajo. Ya desde anoche a las 23 horas que tuve la misa de víspera, esta mañana, bueno, casi, bueno, mucha afluencia de gente, a pesar del clima que no acompaña mucho, bueno, la fe, bueno, manifestándose nuevamente como cada 7 de agosto. Si nos molamos la fiesta liturgia de San Cayetano, ¿no?, a quienes consideramos nuestro patrono del pan y el trabajo, ¿no?, aquel que intercede ante Dios para que nos otorgue ese favor que estamos necesitando. La mayoría vienen a pedir por ese pan que necesitan, por el trabajo que hace falta en su familia, pero también, bueno, algunos vienen a darle gracia a Dios porque, a pesar de la dificultad, también, bueno, tienen aquel sustento o Dios también va obrando en la vida de cada uno de ellos. La dificultad siempre está presente también en nuestra vida, ¿no?, que eso no nos desanime a poner también o a seguir poniendo nuestra confianza en Dios, ¿no?, sabiendo que Él nos va a otorgar ese favor que necesitamos, pero también nos va a dar la fortaleza para afrontar aquella dificultad, bueno, que hoy nos toca atravesar. Ya sea económicas, enfermedad, lo que sea, bueno, Dios también nos va a fortalecer y acompañar. En el templo de San Cayetano, a pesar del frío y la lluvia, cientos de fieles se acercaron a agradecer y pedir por trabajo en el Día del Santo. Vengo a agradecer a San Cayetano. ¿Qué se agradece hoy? El trabajo, la lluvia, todo. Agradecer y a pedir por todo, por todo. ¿Qué se agradece y qué se pide? Ahora se agradece que mi esposo tiene trabajo y dentro de todo estamos, la luchamos. Y para la gente que no tiene, pedir para la gente que no tiene, tanto trabajo, que mejore todo. Todos los siete de mes que puedo, vengo. Bueno, yo hoy tenía que venir sí o sí. Se agradece el trabajo, se pide por la salud, por mi salud, especialmente por la de mi papá, por la de toda la familia. Ni la lluvia nos para, así es. Uno para poder pedir también tiene que ser un agradecido, así que me parece que está justo. Por lo que tenés, por lo que tenés día a día. La verdad que es una bendición, así que parece que hace falta y también es una forma de devolver, digamos, lo que uno recibe. Estamos muy agradecidos porque muchos fieles donaron muchos panes y nada, se les agradece mucho porque sabemos que la situación del país está complicada y aún así con esta lluvia vienen igual a agradecer por el patrón del pan. En el Día de San Cayetano, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular mantuvo una serie de actividades pidiendo pan y trabajo que empezaron en el Templo de San Cayetano y terminaron en Plaza Independencia junto a otras agrupaciones sociales, elevando el pedido a Casa de Gobierno. Hoy nos reunimos con muchos compañeros y compañeras, primero en la iglesia en San Cayetano, después nos reunimos en el Parque 9 de Julio y marchamos hasta acá, hasta la Plaza Independencia, todas las agrupaciones que están dentro de la UTEP, vos vas a ver que están los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros Barrio P, un montón de compañeros que son del Movimiento de la UTEP. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CTA Argentina, se han unido en Tucumán porque entendemos que hay que ponerle un freno a esta situación en la que estamos todos, sobre todo los trabajadores estatales. Hoy venimos a pedir, hoy venimos a pedir trabajo, techo, tierra, pan para los compañeros y las compañeras de la Economía Popular. Pedimos que realmente se corte con la discriminación hacia los trabajadores de la Economía Popular. De acá, como es tradicional, los días 7 de agosto se hace la bendición de los panes, de las herramientas de trabajo, pero hoy hasta el cielo se ha puesto a llorar. El contexto en el que estamos es muy complejo. Que nuestro santo patrón hoy nos ilumine un poco, ilumine a los que lo gobiernan, que se deshumanicen un poco y vean el sufrimiento que estamos teniendo. La fe es algo que nos puede sostener en la vida, pero los hechos concretos los tiene que dar la Casa de Gobierno. En el marco del 59º aniversario de la UNSTA se llevó adelante una conferencia magistral a cargo del chileno Juan Pablo Gómez respecto a inclusión en la educación superior. Yo vengo de Chile, de la institución Santo Tomás. Soy el coordinador nacional de inclusión. Es una demanda social, ¿no? Cada día, y de buena manera, ¿no? Las instituciones están enfrentando este desafío y así es como queremos plantearlo. Para las instituciones de educación superior el trabajar la inclusión. Y la única manera de hacerlo es de manera seria e institucional. La idea es que las instituciones de educación superior atiendan esta temática de manera transversal a partir de todas las unidades que componen las instituciones para responder de la mejor manera a las sinfín de necesidades que pueden presentar un estudiante con discapacidad. Y sobre todo, un poco, romper las barreras que existen, ¿no? Barreras que pueden ser tanto estructurales, pero también son aquellas no visibles, las que tienen que ver con los prejuicios, con pensar las pocas capacidades que pueden tener las personas con discapacidad en desarrollarse profesionalmente. No hay nada más equivocado de aquel que no cree que el cambio parte por uno, ¿no? Por lo tanto, no estamos preparados, pero yo creo que vamos en un buen camino en función de que lo estamos visualizando. Y eso es significativo. Y abrimos nuestro resumen del deporte, hablando de Atlético Tucumán, la Reserva del Lecano cayó en el Estadio José Fierro ante Gimnasia de la Plata por 4 a 3, salió un verdadero partidazo, y además se destacó uno de los refuerzos que llegó al equipo de Facundo Saba. Hablamos del Autaro Godoy, autor de Dos Conquistas. Aquí estamos. Así arrancaba este partido en Atlético Tucumán, el pase defensivo. La pelota que llega al arquero y ante la presión de Napolitano aprovecha muy bien el 9 de Gimnasia para sorprender al arquero de Cano y estampar el 1 a 0. Primer tiempo, 29 minutos, otro centro al corazón del área, no fue efectivo ese cruce para el despeje y otra vez Lautaro Napolitano, marcando el 2 a 0. Llegará el primer descuento de Atlético Tucumán con este buen remate de zurda de Leandro Olima. 1 a 2, ahí estaba el disparo, segundo tiempo a los 6 minutos, cabezazo al primer palo y bien ubicado el 9, otra vez Napolitano, autor de 3 de los 4 goles de Gimnasia, que desbordaba al equipo de Cano que llegaba y acá una serie de toques para que defina a Villarreal. El 4 a 1, con mucha facilidad, encontraba los goles el equipo platense, pero Lautaro Godoy descontaba con el penal y con el tiro libre para que Atlético Tucumán al menos le ponga un poco más de dignidad a este resultado. Los chicos cayeron 4 a 3, tercera derrota en 3 presentaciones para el equipo de Diego Barrado. Y se hizo esperar el primer try de Nico Sánchez con la camiseta de Tucumán Launtenis. Nico volvió a tener un partido destacado, marcó para lo que fue la victoria de los Benjamines sobre Cardenales a la espera ya de las semifinales de este torneo regional ante los Tarkos. La verdad que faltaba el último partido de la ronda clasificatoria, estamos tratando de mejorar en todo lo que se puede, pero bueno, había que dar este pasito. Cardenales la verdad que ha propuesto un juego muy físico, la verdad que tiene jugadores que ponen la pelota adelante, es muy fuerte, la verdad no han hecho lenta las pelotas, pero bueno, por suerte hemos terminado ganando y bueno, un pasito más para llegar a la semifinal. Bueno, Nico no se terminaba dando el try y bueno, se te dio justo hoy. Sí, no soy de ese try, así que lo importante era que de nuevo el equipo juegue bien antes de llegar de la mejor forma a la semifinal, así que creo que el foco estaba 100% ahí. ¿Cómo te vas sintiendo, Nico, con el correr del tiempo, de los partidos con tu equipo, con tu club? No, bien, creo que a medida que va pasando el tiempo, obviamente vamos ganando automatismo y ya cada vez nos sentimos mejor, pasamos mucho más tiempo entrenando y creo que he ido conociendo de a poquito a los chicos y hoy por hoy ya los conozco un poquito más en profundidad y eso está bueno para transmitirlo dentro de la cancha. Fue un partido cerrado, gracias a Dios se abrió para nosotros, pero bueno, lo logramos acá, clasificamos de vuelta a semifinal, así que muy contento por el resultado a lo largo del campeonato. Creo que entramos en el juego de ellos por parte en el partido, ellos son muy físicos, tienen los backs muy fuertes, así que por parte entramos en el partido, creo que en el primer tiempo sacamos algo de lo que somos como equipo, pero bueno, sí, el partido duro, sabíamos que iba a ser así y por suerte lo sacamos adelante. Lontenio, un equipo muy completo, más ahora con la sumada de Nico, creo que se fusionó y supieron arreglar las cosas en las que estaban fallando, así que bueno, hoy fueron superiores y por eso se llevaron el triunfo. Y el premio ATVC estará... CCC Noticias, compañeros, y listo cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.